Hola camarada y bienvenido a un nuevo episodio aquí en MTG con Tío Pablo. Yo soy Tío Pablo, tu tío favorito que te quiere tal y como eres y siempre quiere jugar Magic contigo. Antes de que se acabe enero, porque de alguna manera ya estamos a mediados de enero, no sé cómo está pasando tan rápido el tiempo. Pero antes de que se acabe enero, me gustaría hablar acerca de cartas que me gustaría ver reimpresas en el 2024. Y debo decir que tuve que acortar esta lista porque varias de las cartas que yo esperaba fueron reimpresas en Ravnica Remastered. Y bueno, también algunas de las cartas que puse en este listado fueron reimpresas recientemente, especialmente en Mazos de Commander. Pero no tuvo mucho impacto en su precio, entonces creo que deberíamos de ver reimpresiones de una manera más significativa. También voy a hablar acá de varias cartas que creo que fue una oportunidad perdida no ver las reimpresas en Ravnica Remastered. Y bueno, si has estado siguiendo el canal, debo decir que todavía te debo el video de filosofía de color verde. Sé que hay mucha gente que está esperando este video. Te voy a decir que hice lo posible por tratar de tenerlo listo el año pasado, pero intenté grabar ese video tres veces y las tres veces algo salió mal. Esto es algo que no me sucede con mucha frecuencia, así que creo que solo fue un golpe de mala suerte. Pero lo voy a grabar posiblemente esta misma noche. Así que si me ves con este mismo atuendo en ese video, no te sorprendas porque creo que sí ya es tiempo de darte ese video. Porque sé que lo has estado esperando. Mucha gente ha estado comentando al respecto. Algunas personas incluso me han escrito para preguntarme. Entonces, prometo que el video de filosofía de color verde estará listo antes de que termine enero. Ahora, sin más preámbulo, quiero empezar a hablar acerca de las cartas que me gustaría ver en el 2024 reimpresas de una manera que realmente baje su precio. Y la primera carta es Apagar o Snuff Out. Esta es una carta que vio su primera impresión en Máscaras de Mercadia. Una expansión que no es muy popular, pero yo le tengo cariño porque fue la expansión con la que yo empecé a jugar. Y bueno, esta carta de hecho tuvo una reimpresión en el 2024. La vimos reimpresa en los mazos de Commander de Doctor Who. Pero no impactó su precio. Esta carta anda más o menos como por los 8 dólares. Y la versión del mazo de Garruc y Liliana anda más o menos como por 15 dólares. Esta carta solía ser la alternativa de presupuesto a Deadly Rollick. Y eso hizo que su popularidad explotara. Entonces, se disparó de precio en los últimos 2, 3 años. Y es ridículo. Es una carta común. No tiene por qué estar costando 8 o 15 dólares. Así que espero ver una reimpresión de Apagar pronto. Luego tenemos Trofeo de la Asesina. Esta es una de las primeras cartas que creo que fue un error. O bueno, posiblemente no un error. Probablemente van a poner esto en un Secret Layer o algo así. Para las personas que realmente lo quieren. Pero creo que esta es una carta que hubiera quedado espectacular. En Ravnica Remastered. No solo porque es una carta muy icónica de Ravnica. Sino que también nos muestra un momento espectacular en la historia de Ravnica. Que es cuando Vraska petrifica a Hispedia en venganza por los abusos que sufrió a manos del gremio Asorio. Entonces, es un momento que tuvo mucho impacto en la historia de Magic. Y es una carta buenísima. Es una carta que es espectacular. Es una de las mejores cartas de control en Golgari. Es prácticamente como un Path to Exile en Golgari. Entonces, excelente carta. Esta ha tenido un par de reimpresiones. Mi versión favorita es la de Secret Lair. Lamentablemente la versión de Secret Lair anda más o menos por 20 dólares. Y la versión regular está más o menos como entre 7 y 9 dólares. Entonces, una carta bastante cara. Esta es una carta que me gustaría ver impresa y reimpresa y reimpresa. Para que bajara tal vez a 1 o 2 dólares para que la mayoría de jugadores pudieran tener acceso a ella. Luego, otra carta que también creo que era una excelente oportunidad imprimirla en Ravnica Remastered. Es el veto de Dovin. Este es un counter spell buenísimo. Es un counter que no puede ser contrarrestado. Por supuesto en Asorio. Y como que son los colores de Dovin. Que si no me equivoco, Dovin ya está muerto. Los que saben de Lore, por favor comenten en los comentarios. Para ellos, está muerto Dovin. Y por favor confirmen cuándo fue su muerte. Si no, le vamos a preguntar al Lore Magikero o al Guardián del Lore. Porque ellos seguramente sabrán. El veto de Dovin es un counter spell muy poderoso. Se utiliza en EDH, se utiliza en CDH. Se utiliza en otros formatos. En Pionero se juega. Se juega en Moderno. Realmente es una excelente carta. Es una carta que actualmente anda como entre 4 y 5 dólares. Entonces, una carta muy cara. Creo que me gustaría ver esta carta de nuevo. Tal vez costando un dólar o un dólar cincuenta. Es una carta infrecuente. Ni siquiera es una carta rara. Y bueno, ya que estamos en el tema de counters. Voy a hablar acerca de otros dos counters que me gustaría ver. El primero es Arcane Denial o Negación Arcana. Creo que se llama Negación Arcana. Bueno, Arcane Denial. Esta es una carta interesantísima. Porque esta solía ser una común así de esas que la regalabas. Porque ¿para qué querías esta carta? Aparte del arte espectacular de Richard Kane Ferguson. De hecho, esta versión que está aquí en pantalla es mi versión favorita. Pero hay otra versión también ilustrada por Richard Kane Ferguson. Que ambas son espectaculares. Y también tenemos varias reimpresiones con diferentes artes. Pero este era un counter que antes de que Commander fuera un formato tan popular. La gente regalaba esta carta. Porque ¿para qué vas a tener un counter donde le estás regalando cartas a tus oponentes? La cuestión es que ahora esta carta anda como entre tres cincuenta a cuatro dólares. Esta solía ser una carta de diez centavos. Y la han reimpreso y la han reimpreso. Pero sigue subiendo de precio porque resulta que en Commander esta es una carta muy útil. Yo al principio no lo creía. Yo decía ¿cómo le voy a dar dos cartas a mi oponente? Pero resulta que si tu oponente está combiando. Este es un counter eficiente, barato, contrarresta literalmente cualquier cosa. Entonces, excelente. Roba una carta, si a cambio de eso no vas a ganar el juego, no me importa. En Commander jugamos despacio. Es menos importante no darle recursos a tus oponentes como en formatos más pequeños. Y otro counter que quisiera haber reimpreso. Es Swanson, Canción del Cisne. Esto, por supuesto, haciendo referencia a la creencia de que los cisnes cantan antes de morir. Y como famosamente dijeron los comediantes en Le Luthier, debe ser así porque ya muerto no va a cantar. Bueno, Swanson o Canto del Cisne tuvo una reimpresión en los mazos de Commander del Señor de los Anillos. Creo que encaja muy bien dentro de esos mazos. Pero, de nuevo, esto no fue algo que haya tenido mucho impacto en su precio. Swanson anda más o menos como por entre 9 y 11 dólares. Carísimo, carísimo. Y este creo que es un counter excelente. Especialmente para los jugadores de Commander. Es un counter barato. Cuesta un solo maná. Entonces, los jugadores que están tratando de superoptimizar sus mazos, pues, perfecto. Pero no me parece un counter injusto. Creo que, de hecho, este es menos poderoso que el Beto de Dobin. Por supuesto, tiene la ventaja de ser de un solo color. Lo cual lo hace más poderoso y un costo más bajo. Lo cual le sube el poder. Por supuesto, esta solamente le pega a encantamientos, instantáneos y conjuros. Y le da a tu oponente un Cisne 2-2 Vuela. Entonces, me parece que está bien. Esto es un buen counter. Es una buena pieza para Commander. Y espero verlo en el 2024. Porque la verdad es que creo que este es un counter que todos queremos tener. Y no hay razón de estar pagando 10 dólares por él. Luego tenemos el vínculo elemental. Y esta, yo me sorprendí cuando vi el precio. No lo podía creer. Esta es una carta que solía ser bastante barata. Y era muy buena. La poníamos en nuestros mazos de criaturas en verde. Porque era una excelente manera de robar cartas. Y había otras opciones más caras. Incluso, Garrux Uprising solía ser más cara que esta carta. Pero la cuestión es que no volvieron a imprimir esto. Entonces, de alguna manera, este vínculo elemental, está entre 7 y 8 dólares. Esta es una infrecuente. 7 o 8 dólares. Esta carta debería de costar un dólar máximo. 50, 75 centavos. No entiendo cómo esta carta puede costar 8 dólares. Es una carta excelente. Es una carta excelente. Pero, también hay que considerar que es una carta infrecuente. Y que, es una de esas cartas que, cuando estás en una situación difícil en el juego, no te ayuda. Si no estás jugando criaturas, es una carta muerta. Entonces, es una carta que, circunstancialmente, es muy buena. Pero, bajo ciertas situaciones, en ciertas situaciones, no nos va a dar una gran ventaja. Entonces, no es una carta del otro mundo. Es decir, creo que... ¿Cómo se llama la carta Simic? Que siempre que juegas una criatura... Siempre que una criatura entra al campo de batalla, si no tiene el mismo nombre que otra criatura, puedes robar una carta. Esa es mucho mejor que esta. Garruk's Uprising es mejor que esta. Es decir, esta no debería de ser la carta cara en este tipo, en este espacio de diseño. Así que, por favor, Wizards, yo sé que la mitad de la gente que trabaja en Wizards está viendo este video en este momento. Entonces, les pido, por favor, reimpriman esta carta. Luego, vamos a Damnation. Ok, Damnation, esta es una carta linda. Clásica, clásica. De estas cartas que juegan con los colores. Esta, por supuesto, es un tributo a la ira de Dios. Una de las cartas más clásicas de Magic Damnation. Con este arte espectacular de Kev Walker. Es un limpiamesas que creo que en otros tiempos fue mucho más poderoso. Es decir, destruye todas las criaturas, no pueden ser regeneradas. ¿Cuándo fue la última vez que imprimieron una criatura con la habilidad de regenerarse? Eso es lo que quiero saber. A ver, ¿cuál fue la criatura más reciente trivia de Magic? A ver, ¿quién me puede decir eso en los comentarios? ¿Cuál fue la criatura más reciente que tenía regeneración como habilidad? Es una buena habilidad. Solo creo que por razones de complicación y demás ya no la están usando. Pero bueno, Damnation, una muy buena carta. No le pega a nada indestructible. Entonces, creo que ahora hay muchas cosas con indestructible. Pero bueno, es una buena carta. Es una carta útil, no es una carta injusta. Creo que es uno de los limpiamesas clásicos en negro. Probablemente pensaría yo el segundo mejor después de Toxic Deluge. Creo que Toxic Deluge, sí, indudablemente es el mejor. Pero bueno, esta excelente carta Damnation, espero verla en el 2024. Creo que en Horizontes de Moderno 3 sería un buen lugar para reimprimir esta carta. Por cierto, sí, entonces se me olvidó decir el precio. Esta carta está a 18 dólares, está casi a 20 dólares. Yo entiendo si esta carta quiere costar 4 o 5 dólares. Ok, es una buena carta. Es una carta que se juega universalmente. Pero 20 dólares, 20 dólares. Seamos serios. Esta carta no debería de costar 20 dólares. Así que Wizards, por favor, reimprime Damnation. Lo necesitamos, necesitamos más copias en circulación. Ok, pasemos entonces ahora a... ¿Cómo se llama este en español? Tiene un buen nombre en español. Giver of Runes. En español se llama... Oferente de Runas. Ok, Giver of Runes, Oferente de Runas. Esta es una carta espectacular. Es madre de runas, pero mejor. ¿Mejor? Hay quienes le han apodado la madrastra de las runas. Poderosísima, ¿no? Excelente carta. Yo soy muy fanático del arte de Seth McKinnon. Creo que la mayoría de nosotros somos fanáticos de Seth McKinnon. Esta carta no es mi arte favorito de Seth McKinnon. Simplemente porque creo que se supone que esta es una clériga core. Y yo siento que se ve como demasiado humana. Creo que aquí Seth McKinnon, pues, lo que quería era hacer un retrato de esta persona en específico. No sé quién es esta persona en la vida de Seth McKinnon. Pero, no es mi arte favorito, pero si me quieren reimprimir esta carta para poder tener una segunda copia de ella, me encantaría. Yo solo tengo una. Quisiera tener otra, pero no quiero pagar 10 dólares por ella. Es decir, esta no es una carta de 10 dólares. Es buenísima, pero la razón por la cual su precio es tan alto es porque solamente fue impresa, creo, una vez en Horizontes de Moderno y luego una vez en Secret Lair. Necesitamos ver esta carta en otras impresiones de una manera más accesible. Es una buena carta, es una buena pieza. Creo que deberían de hacer con ella lo que han hecho con Madre de las Runas, que la han metido en todos lados. Es decir, hay versiones de Madre de las Runas de Secret Lair, hay versiones de Mazos de Commander, hay versiones que han estado en sets regulares. Me gustaría ver lo mismo con esta carta. Creo que esta es una carta que merece más circulación. No queremos pagar 10 dólares por oferente de las runas. Así que, Wizards, por favor, veamos esta reimpresión en el 2024. Pasemos ahora a Entierro en Vida. Esta es una de mis cartas favoritas. Si has jugado contra mi mazo de Sidisi, o mi mazo de Masirek, o mi mazo de... Bueno, el de Muldrotha ya no lo tengo. Pero en mis mazos de reanimación, en mis mazos de cementerio, Vida Life. Esta es una carta buenísima. Prácticamente, en mazos de reanimación, este es prácticamente un tutorial a 3 criaturas. Así que esta nunca fue una carta barata. Pero seamos serios, es una infrecuente. Es una infrecuente. Esta carta no tiene por qué estar costando 7 dólares. Es decir... ¿7 dólares? Es un conjuro que cuesta 3 de maná y te pone las criaturas en el cementerio. Es una pieza bonita. Es una pieza interesante. No es una carta de 7 dólares. Entonces, creo que el problema es que no ha sido impresa en un buen tiempo. Y con la popularidad de Commander tan grande de ahora, no hay suficientes copias en circulación. Así que espero ver más impresiones de Entierro en Vida. Y me gustaría ver con las dos artes existentes. Creo que los dos artes de esta carta son muy buenos. Y tal vez si nos pudieran dar algún arte nuevo, sería buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué les parecería un Entierro en Vida ilustrado por Wiley Beckert? Eso es lo que yo quisiera ver. Un Entierro en Vida ilustrado por Wiley Beckert. Ok. Pasemos ahora a Druida de la Purificación. Druida de la Purificación. Esta es una carta que solamente ha sido impresa una vez. Una vez. Y eso es la razón de que sea tan caro. Esta es una carta muy buena, muy interesante. Creo que es una carta que es muy poderosa. Pero lo bueno de esta carta es que es qué tan poderosa es depende de qué tanto están dispuestos a cooperar las otras personas en la mesa conmigo. Lo que esta carta hace es, cuando entra en juego, cada jugador elige un permanente que no es controlado por la persona que jugó este druida. Entonces, juego yo, tengo prioridad, elijo un permanente, bueno, no un permanente cualquiera, un encantamiento o un artefacto. Entonces, la juego, tengo prioridad, elijo algo. Pasa prioridad, la otra persona elige algo. Pasa prioridad, la otra persona elige algo. Lo único, el único limitante es que no puede ser un artefacto o encantamiento controlado por la persona que lo jugó. Así que, en situación ideal, esto va a destruir cuatro permanentes. Pero, si digamos que yo tengo la ventaja, yo juego este druida y yo tengo la ventaja y los otros jugadores no quieren hacerse daño entre ellos, pueden todos elegir el mismo permanente que elegí yo, y entonces esto es una sabia reclamación que cuesta un mana más. Entonces, es una carta bonita por el tipo de interacción que tiene con la mesa. Solamente fue impresa una vez en uno de los sets de calabozos y dragones. Me gusta mucho, me parece muy interesante. Creo que es una carta justa, es una carta que puede ser muy buena, también cuando lo jugamos en mazos de bling, que es espectacular. Pero, bueno, en fin, creo que esta es una carta que me gustaría ver impresa, tal vez incluso en una versión dentro de Magic, no necesariamente dentro de calabozos y dragones. Entonces, y bueno, esta carta está actualmente a seis dólares, más o menos, seis dólares, y creo que un par de impresiones más, tal vez la podrían bajar a dos, tres dólares. Yo quisiera que esta carta costara significativamente menos. Ok, pasemos ahora a otra carta que me gustaría ver este año, y este es Terror de las Cimas. Ok, este dragón me encanta, es tan bonito, en este, si lo jugamos así, en un mazo temático de dragones, o en un mazo temático de criaturotas, así en, tal vez en verde-rojo, lo jugamos en un mazo grul, y estamos poniendo ahí nuestros dinosaurios, nuestros dragones y todo. Esta cosa es fuertísima, pero no está rota, es decir, no está rota porque es una criatura. Es cierto que tiene así, ward de pagar tres vidas, pero bueno, juego un Go for the Throat y pago tres vidas y lo mato. No es una carta, no es una carta que destruye formatos. Pero es una carta lindísima, es un dragonzote, cinco, cuatro, vuela, que siempre que una criatura entra al juego bajo tu control, le hace daño igual a la fuerza de esa criatura a tus oponentes. Ah, no, no, de hecho es a un objetivo, a cualquier objetivo, entonces esto le pega a planeswalkers, le pega a criaturas, pero uno por uno. También se puede conviar con esto, creo que ni siquiera tengo que explicar eso, se puede conviar en el sentido de que, pues, cualquier así kikichiki, cualquiera de esas cosas que hace tokens infinitos, este es un, cierra el juego. Pero bueno, este bicho solamente ha sido impreso una vez, está entre 42 y 50 dólares. Ninguna carta de Magic debería de costar 50 dólares. Esta cosa de que las cartas de Magic cuestan cientos y miles de dólares, es decir, me alegro mucho por la gente que tiene esas cartas. Y bueno, yo tengo cartas caras, pero la verdad es que yo felizmente vería una enorme reducción en el valor de mi colección de Magic a cambio de que más personas tuvieran estas cartas, a cambio de que más personas pudieran jugarlas. Porque lo que yo quiero es que mucha gente juegue Magic para tener más gente con quien jugar Magic, para tener más comunidad. Y más que nada, quiero que estas cartas sean accesibles para los jugadores más jóvenes. Yo quiero que así, que un chavito que está en la universidad o un adolescente que todavía está en la escuela, no piense, ok, es que nunca voy a poder tener esa carta. O no voy a poder tener esa carta hasta dentro de 5 años. 50 dólares es mucho dinero en cualquier lugar del mundo. Ya no digamos en lugares donde el cambio del dólar es absurdo y hay menos cartas de Magic. Es decir, hay algunos lugares donde el precio de esta carta es prohibitivo. Y yo tuve suerte, y yo tengo una copia de esta carta que por suerte me salió en un booster, pero de ninguna manera voy a pagar 50 dólares por ella. Así que creo que deberíamos... Lo que yo quisiera es ver un mazo lindo de Gruul, de criaturotas Gruul, en algún set principal, así en un mazo de Commander que cueste 40 dólares, que sea un precio normal de un mazo de Commander. Porque bueno, 50 dólares por un mazo me parece razonable. 50 dólares por una carta, no. Entonces yo quiero ver esto en un mazo de Commander, en Horizontes de Moderno, en cualquier lugar, incluso me gustaría verlo en uno de los main sets del año. No queremos pagar 50 dólares por esta carta. Si esta carta cuesta 15 dólares, ok, 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 entiendo, es rara, es un dragón, es lo que sea, pero 50 dólares, no. Ok, pasemos ahora a Oportunista Mórbida, y esta es una carta que solía ser baratísima, y luego la gente se empezó a dar cuenta de lo buena que es. Esta es una carta que a mí siempre me ha gustado. La he jugado en mazos de humanos, la he jugado en mazos de bribones, la he jugado en mazos de sacrificio. Actualmente tengo una copia de esta carta en mi mazo de Masirec, y la cuestión es que la razón por la cual yo tengo esta carta en mi mazo de Masirec es porque esta era la carta de presupuesto cuando queríamos un efecto de si algo muere, robamos una carta. Esto lo que dice es que siempre que una o más criaturas mueren, robamos una carta, y esto solamente se activa una vez por turno. Ojo que se activa en cualquier turno, entonces en una ronda esto nos puede robar cuatro cartas. Es muy fuerte, pero no en el nivel de las cosas que nos roban cartas, carta y carta y carta y carta. Una carta por turno es fuerte, pero no es roto. Entonces, esta solía ser una carta barata, esta solía ser una carta de 50 centavos. Y no es una carta carísima, pero está a dos dólares, que está bien, no es un precio prohibitivo, pero esta debería de ser una carta de 25 a 50 centavos. Es decir, es una infrecuente, es una criatura, es una criatura que se muere con un lightning bolt. Se activa una vez por turno, se muere con un lightning bolt. No tiene ningún tipo de protección. Es cierto que es un bribón y eso le da ciertas sinergias, pero Wizards, por favor, reimpriman esto, porque creo, no, esto, de este lado. A veces me cuesta ver las cosas. Bueno, por favor, reimpriman esto. Necesitamos que esta carta sea una carta de 50 centavos. Ok. Pasemos ahora a nuestra siguiente carta, que es Triunfo de las Hordas. Ok. Antes de que me empiecen a tirar tomates podridos, porque todo el mundo odia Infect, excepto la gente que juega Infect, esta no es una carta de Infect. Esta es una carta como Crater House Behemoth, o como ¿cómo se llama aquella que le da más X? Es como la versión mejorada de Oberrón, que todas tus criaturas ganan más X, más X, donde X es el poder más alto entre tus criaturas. No sé, es una, es otra de esas que, por favor, en los comentarios, ¿cómo se llama esa carta? Es una de esas cartas, es un Oberrón. Esta es una carta, la verdad es que en Commander, cuando jugamos Agro, especialmente, es decir, si estamos jugando Tron, podemos ganar por daño de Comandante, pero si lo que estamos haciendo es jugando criaturotas que atacan, especialmente, si no vuelan, necesitamos tener estas cosas que nos permiten cerrar el juego. Esta es una carta de Commander casual. Esta es una carta en la que, ok, vamos en el onceavo turno, tengo el montón de criaturas, tú tienes el montón de criaturas, estamos así como en una situación de, de, ¿cómo se dice? Stalemate en español. Así, estamos que, que, que ninguno de los dos logra ganar. Ok, triunfo de las hordas, ahora mis criaturas arrollan, pasan y te ponen los diez contadores de veneno, se acabó el juego. Esta es una buena carta para eso, es una buena carta para que, quienes quieren jugar sus criaturotas, sus dinosaurios y todo eso, está bien. Esto no es algo que los jugadores que juegan infecta, sea lo sucio que, ok, voy a poner un contador de veneno a cada quien, y luego voy a proliferar diez veces. No es una carta de esas, esta es una carta para jugar limpio, para jugar combate. Entonces, la cuestión es que esta carta no ha tenido muchas reimpresiones, trece dólares, trece dólares, no, no, por una carta, por una carta de combate, no. Entonces, por favor, Wizards, eh, les encargo que impriman esto, y si pueden imprimirlo antes de junio, mejor, para que alguien me regale una para mi cumpleaños. Ok, entonces nuestra última carta va a ser encantadora argotiana. Ok, esta es, esta es una así muy personal, que es porque yo quiero una, es decir, tenemos muchas encantadoras, realmente esta no es una carta que necesitamos, porque si estamos jugando encantadoras, así de juegas un encantamiento, robas una carta, hay muchas opciones, hay muchas opciones para esto, y hay opciones a niveles de toda rareza, todas cuestiones de precio, pero, esta es la mejor, simplemente porque cuesta dos de mana, también es una cero uno, entonces, se muere con un estornudo, no tiene protección, no es una carta desmesuradamente poderosa, lo que es bonito de esta carta, es que la podemos jugar en el segundo turno, y si, antes de que me digan, no, pero como vas a decir, que encantadora argotiana, no es desmesuradamente poderosa, yo sé que hay maneras de construir esto, que la hacen súper letal, pero la cuestión es esta, esta no debería de ser una carta de 50 dólares, no, yo no quiero pagar por esta carta, lo que quiero pagar por un mazo, es una carta que quiero incluir, en mis mazos de encantadoras, incluso tal vez, la quiero incluir en un mazo que, es una fuente de robo, en mi mazo de tron, de encantamientos, yo que sé, pero, 50 dólares, por favor, Wizards, eso no está bien, la reimprimieron una vez, creo que, no recuerdo si en Double Masters, o en Ultimate Masters, la reimprimieron, de hecho, yo por un tiempo pensé, que esta era una carta, de la lista reservada, y que por eso era tan cara, pero luego la reimprimieron, entonces dije, ok, entonces no es de la lista reservada, así que, es perfectamente posible, reimprimirla, creo que tal vez, la están guardando, para un Secret Lair, o tal vez, la están guardando para, yo que sé, para un Set Master, algo, en algún lado, la van a poner, y por eso la quieren mantener, a este precio, pero, la comunidad de Magic, especialmente, la comunidad de Magic, de Latinoamérica, donde no estamos nadando en dinero, merece, jugar encantadora, argotiana, así que Wizards, reimprimanla, para que podamos sacar los proxys, y poner la carta de verdad, con eso, llegamos al final de este video, así que, por favor, dime, en los comentarios, qué cartas quieres tú, que reimpriman en el 2024, creo que, esta es una pequeña muestra, de cartas que podrían reimprimir, pero hay muchas, hay muchas, muchas cartas de Magic, de hecho, yo argumentaría que, la mayoría, de cartas de Magic, están sobrevaloradas, es decir, están más caras, de lo que deberían hacer, yo lo que quiero, es que, Wizards, haga un listado, de las, no sé, 250 cartas, más populares, en Commander, y haga, una expansión, no, no un producto de lujo, no un producto master, nada así, sino, cajas de, de draft, de 100 dólares, y que nos dé, todas esas cartas, para que podamos, jugarlas, en paz, y tranquilidad, sin tener que preocuparnos, por el costo, y sin tener que debatir, por, ah, que los proxys, que proxys sí, que proxys no, es decir, lo que queremos, es poder jugar Magic, lo que queremos, es que, Magic sea accesible, para todos, lo que queremos, es que, Magic sea, un juego, de la comunidad, y no solo, de la gente, que tiene dinero, que Magic sea, para todos, especialmente, que Magic sea, para, para los niños, que Magic sea, para los estudiantes, porque, si solo somos, una bola de viejos, jugando Magic, el juego, se va a morir, entonces, necesitamos, que este juego, baje de precio, así que, Wizards, Mark Rosewater, toda la gente, que está viendo este video, por favor, pónganse, la mano en el corazón, y reimprimannos, nuestras cartas, y bueno, muchas gracias gente, como siempre, yo soy tu tío Pablo, te quiero tal como eres, y, quiero jugar Magic contigo, escríbeme en Discord, y juguemos Magic, la verdad es que, no sé por qué, hace mucho tiempo, que nadie me dice en Discord, hey, vamos a jugar, me escriben por otros lados, en Instagram y todo, pero bueno, armemos juegos de Commander, vamos a jugar, tengo ahí, un mazo de, Gilandra, y Eligeth, que está divertidísimo, que quiero jugar, tengo, tengo un mazo, donde mis comandantes son, Sakashima, y, y, Ichitekik, que está divertidísimo, y estoy, armando mazos todo el tiempo, tengo ahí un mazo de dragones, lo que, lo que, juguemos Magic, juguemos Magic, porque Magic es divertido, así que, muchas gracias por ver, que tengas feliz noche, y nos veremos pronto, chau, chau.